En el Aeropuerto Nacional de Tepic, Nayarit, se reportó una fuerte explosión a través de redes sociales. Este incidente ha dejado un saldo de tres personas lesionadas. Los tres heridos fueron trasladados por paramédicos de la Policía Médica Táctica Estatal y de la Cruz Roja Mexicana. En el lugar se registraron ambulancias del aeropuerto, así como bomberos del Estado, Policía Estatal y la Guardia Nacional. Según medios locales, la explosión se debió a la manipulación de pirotecnia dentro del aeropuerto, lo que resultó en un fuerte estruendo. Los heridos fueron trasladados a la Clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicada en la capital del Estado. Autoridades han acordonado la zona para iniciar con los trámites correspondientes e investigaciones en torno a la manipulación de la pirotecnia. Se busca entender por qué estaban manipulando pirotecnia dentro del aeropuerto y se llevarán a cabo investigaciones detalladas sobre la situación.